Vamos a empezar con la perspectiva del hombre. Da un paso hacia atrás con la pierna derecha. Marco con la izquierda. Ahora la pierna izquierda avanza en diagonal hacia la derecha. Ponte delante de la mujer. La mano derecha sube, úsala para tirar de la mujer detrás de tu espalda. Paso, conecta tus pies, cambia tu peso a la pierna derecha. Paso lateral a la izquierda. Marco. Desde ese punto, los pasos son así. Pierna derecha va hacia atrás, marco, izquierda en diagonal hacia adelante y la pierna derecha se queda en el lado derecho. Observa lo que ocurre con las manos. Con el paso hacia atrás, suelta con la mano izquierda. La mano derecha baja entre los dos por encima de la cabeza de la mujer. Paso en diagonal, usa la mano derecha para tocar la mano de la mujer detrás de tu cuello. Suelta. Con un movimiento amplio, coloca la mano izquierda en la espalda de la mujer y la derecha en su vientre. Ahora la perspectiva de la mujer. Has terminado con tu peso en la pierna derecha. Ahora, da un paso hacia atrás con la pierna izquierda, marco con la derecha. Da un paso adelante con la pierna derecha, yendo detrás del hombre. Y, derecha, pies juntos, paso lateral a la derecha, marco. Gira en sentido antihorario poniéndote delante del hombre. Da cuatro pasos, empieza con la pierna izquierda. Y, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Finaliza con tu lado derecho hacia el hombre y pon tu mano detrás de su cuello sobre sus hombros. Recuerda mantener tus pasos pequeños durante la rotación. Mantén tu espalda recta e involucra tu core. Ambos deben usar su último paso para acercarse mucho el uno al otro, hasta el punto en que tengan una conexión a través de sus caderas. Contemos hasta esta parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Dos, tres, seis, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Dos, tres. Doctor. Dos, tres.